Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por fin no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Para escribir una nueva historia sin tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000 91 8080. Por las buenas sí aprendo. Este mensaje contra la violencia a los niños no solo ha llegado a gran cantidad de colombianos, sino que también tocó la fibra de las comunidades indígenas en el Amazonas, donde los adultos tienen claro que antes que castigar a los niños es más importante dialogar y enseñarles las buenas costumbres y modales. Entonces nosotros estamos corrigiendo a los niños bien para ellos y bien para nosotros. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos mayor y hermana mayor, que lo respeten y que no hagan eso. Entonces por esta razón, hasta el momento, durante 30 años que estoy cuidando a los niños, no hay violencia. Ellos, en sus resguardos, acuden a la educación que les enseñaron sus antepasados, basada en el respeto por las autoridades, por su propia cultura, por el medio ambiente y por la armonía en general. Aplicamos lo que es lo nuestro, a enseñar, a respetar desde el pequeño, al anciano, a sus compañeritos, a los que estamos trabajando ahí, a los papás, el respeto. Enseñar los valores desde la infancia. Los niños indígenas también tienen claro que por las buenas sí aprenden, y más rápido, pues son ellos quienes deben hacer crecer un nuevo país sin violencia y en paz. Uno debe ser respetuoso, si uno está notado, uno no debe fallar nunca, si uno quiere pasar adelante. Y para evitar los riesgos en casa, los niños de las comunidades indígenas del Amazonas cuentan con Centros de Desarrollo Infantil, CDI, donde estudian, juegan y reciben alimento, mientras sus padres se dedican a las labores para conseguir el diario vivir. Pues nosotros no necesitamos que salga esa violencia, que nosotros tampoco hacemos esa violencia a pegar los niños, no. El mensaje que envían desde los resguardos indígenas del Amazonas a los padres en Colombia, es que la paz nace en los hogares, entre las comunidades, y en especial en el buen trato y respeto que los niños reciban para que cuando sean adultos, se multipliquen los buenos ejemplos. ¡Gracias!